¡Qué feo estás! ¿Qué es lo que tienen? ¿Cuáles son sus molestias? Dijo, no veo bien, me estoy quedando ciega Mire bien esta foto que traigo Ese chango que sale a mi lado estaba guapo ¡Ay, doctor! Yo le vi guapo ¡Ah, ah, uh! Fue hace tiempo, le juro que me gustaba Que pensaba que era un rey que me encantaba Si sus ojos me miraban yo casi me desmayaba Si sus manos me tocaban yo temblaba ¡Ay, doctor! Yo temblaba ¡Ay, señorita! Son reacciones normales Dijo, con ese chango no hay quien no se desmaye El temblor era parte del miedo Es normal que se asuste con un chango tan feo No me entiende Resulta que ese chango fue mi novio alguna vez Yo lo adoraba Imaginé que pensaba que la raza mejoraba Así con él yo me casaba Y lo besaba ¡Ay, doctor! Yo lo besaba No se preocupe porque ya no está enferma Dijo, y menos mal que no hubo consecuencias Recomiendo que tenga cuidado Te agnóstico que ahora su mal ya está curado Así fue El doctor dijo que yo tuve ceguera temporal y que me cuide Ahora yo uso ese retrato para espantar a los borrachos Y también para matar ¡Los cucarachos!